El Cardenal Antonio Marto tiene en su currículum algo de lo que pocos pueden presumir. Recibió en su ciudad, Fátima, a dos papas, Benedicto XVI en el año 2006 y el Papa Francisco el año pasado. Pero asegura que quienes más le han influido en su vida son sus padres y su párroco. He nacido en una familia católica de profunda fe, padres sencillos, pero con una fe profunda, con un párroco que era para mí un punto de referencia y yo quería ser párroco como él. Cada vez que viaja a Roma recuerda que aquí se ordenó sacerdote y aquí hizo su doctorado en teología. De hecho, por eso Benedicto lo nombró obispo de Fátima. Benedicto XVI me llamó para ser obispo de Leiría Fátima. Yo no quería, pero el Papa insistió, quería un obispo teólogo. Y yo doy gracias a Dios por el nombramiento como obispo de Leiría Fátima. Fue un descubrimiento de la proyección universal de Fátima, el altar del mundo, donde van peregrinos de todo el mundo. En Fátima recibe a cientos de miles de personas de todos los continentes cada año. Por eso es interesante conocer su opinión sobre la prioridad de la Iglesia. En este momento la prioridad es llevar a Dios al corazón de los hombres y los hombres al corazón de Dios. Y esto es parte del mensaje de Fátima, porque vivimos en una época de indiferencia religiosa. Nuestro mayor enemigo no es el ateísmo militante, sino la indiferencia religiosa. Y esta indiferencia se combate con el testimonio alegre y convencido de la fe de los cristianos. Es la cuestión en la que espera seguir trabajando como cardenal el obispo teólogo de Fátima, que descansa paseando por la montaña o pasando el tiempo con su familia y sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!